... las programaciones, los presupuestos. Esta ha sido una actividad tradicional, con la Comisión Municipal de las Niñas y Adolescencias, donde están involucradas varias instituciones, como Alcaldía, MIFAN, MINED, Gobierno Regional, Consejo, Juventus Sandinista, Procuraduría, entre otras. Entonces, pues, siempre contamos con los niños que son destacados de los diferentes centros educativos de quinto o sexto grado, ¿verdad?, para que los delegados retribuyan algo a estos niños por su esfuerzo. Niños que se esfuerzan cada año en sus jaulas de clase y, pues, el día de hoy, culminando las actividades del niño y de la niña, lo cerramos con esta actividad que se llama Delegaditos por un Día, donde estamos motivando a cada niño y a cada niña a que en su futuro ellos puedan ser nuestros relevos.